Bienvenidos al podcast de Kiribati, donde hablamos de los avances de la película, los problemas que nos enfrentamos y de cómo los solucionamos. Hoy nos acompaña Alejandro Carlini. Buenos días. Y Héctor Rojo. Hey, ¿cómo tal? ¿Cómo va? Y Gabriel Carballo. Buenas. Hola, Gabriel. ¿Cómo va? Bueno, les cuento un cachito de mi semana. Como que pasó muy rápido. Me parece que fue ayer que hicimos el último podcast. Estuve, como hay que actualizar las imágenes de los sitios web y de las redes sociales, estuve buscando en el SBN a ver a dónde habían quedado los archivos, dónde están los personajes con las poses, que pueden ver ahí en kiribatidemovie.com o en Facebook. Al final lo encontré, costó un poquito ahí, estuve haciendo arqueología en el SBN, como le digo yo, porque son archivos viejísimos, pero ahí ya está. Después estuve, bueno, seguí ayudando a Ale con lo del shading, con este trabajo de ida y vuelta de él avanza un poco con la parte artística y yo con la parte técnica, etcétera. Después lo vamos a contar un poco más. Y, bueno, les había contado de que iba a probar esto del Neural Style, que tenía la probabilidad de que iba medio lento porque no usaba toda la potencia del procesador. Lo acabo de solucionar y ahora estoy sacando acá una prueba de una textura mezclando una foto con un dibujo y está quedando bastante bien. Vamos a esperar a que termine ahí, pero promete, promete. Así que esa fue mi semana. Vos Héctor, ¿en qué anduviste? Bueno, les cuento. La semana pasada había terminado de hablar algo de la locomotora, que estoy riendo y, bueno, por fin la terminé. Está lleno de mecanismos y cosas así medio raras que hacen al funcionamiento de la locomotora, así que fue interesante ver muchas referencias y videos de cómo es que cada parte se une para que hagan mover al aparato. Sinceramente no sé bien qué hace, pero bueno, seguramente algún entendedor de los trenes me va a decir algo, pero bueno. Está creo que bastante, bastante, digamos... Creíble, así. Creíble, sí. Sí, sí. Creo que es lindo, que es lo que también del mecanismo de cómo gira las ruedas. Está muy bueno. Me gusta mucho. Sí. Sí, lo vi porque me lo mostraste ahí cuando estaba en proceso y tiene un montón de movimiento que le va a dar mucha vida al tren. Exacto, exacto. Me gustaría verlo ahora. La pregunta mía es cómo irá a funcionar en los planos, porque va a haber en la escena muchos personajes y el tren está bastante complejo en cuanto a cantidad de polígonos y en cuanto al rig, que es medio complicadito porque tiene algunos sistemas que hacen a que el tren se embronee, se mueva, así que hay como mucho movimiento y mucho peso de polígonos en la toma, así que va a ser interesante ver cómo lo podemos afrontar. Pero bueno, por el momento está funcionando re bien y está quedando muy lindo. A ver, por el otro lado, descubrimos un pequeño bug o bug, que es como un errorcito que se encuentra en los programas, en cualquier programa, en este caso, bueno, en Blender, obviamente, porque trabajamos con Blender, que hace que los personajes, bueno, al menos con Thelma, uno de los chicos de los animadores encontró un errorcito en un movimiento del brazo de Thelma, y hablando con Juan Pablo, que es el rigor oficial, yo me mandé como rigor para hacer lo de la locomotora, pero bueno, calculo que Juan me va a perdonar, pero bueno, hablé con Juan, hablé con Juan, y él me comentó de que habían incluido, quizás con tantas cosas que van metiendo en Blender, que incluyeron en las últimas versiones un problemita en el sistema de rig de Blender, en el apartado de rig, entonces, en ese bug que incorporaron, ocurre una cosita muy rara con el brazo de Thelma. Es como un pequeño pop que se le dice, que es como un movimiento brujo que hace el personaje, y bueno, lo hablé con vos, Ebrel, para ver qué podíamos hacer, y bueno, tomar recaudos al momento del avanzar, y todo ese asunto, así que estuvo interesante desde el punto de vista técnico en mi semana, y nada, después lo de siempre, hablar con los chicos, con los animadores, y por suerte todo va bien, todo muy bien. Siguen animando. Sí, sí, y muy lindo, muy lindo. Un dato nerd sobre los trenes a vapor, que yo no sabía, viste que tienen esas barras que van hacia adelante, y después hacia atrás, yo siempre me imaginé que la fuerza la aplicaban cuando las barras van hacia adelante, pero resulta que en realidad hacen fuerza cuando van hacia atrás. Ah, me lo hago. Bueno. No, la verdad es tan interesante cómo funcionan, sí, sí. Y Ale, ¿en qué anduvo? Yo estoy absolutamente deprimido, entonces fui el psicólogo. Ajá. Claro. Que tiene que ver con los shaders. Sí, sí, porque esperaba tener imágenes para la semana pasada, y como fuimos trabajando y evolucionando el shader, que ya lo tenemos prácticamente definido, al aplicarlo sobre los personajes me encontré con una serie de problemas no previstos, lo cual retrasó la exposición de las imágenes que queríamos hacer para la semana pasada, en realidad para el principio de esta semana. Ajá. Por lo tanto, bueno, en este mismo momento tengo el programa abierto y estoy trabajando en los shaders del personaje principal, que es Germo, ya los habíamos aplicado a todos los personajes al shader. Y bueno, hoy supuestamente si vos me ayudás, Eduriel, lo vamos a tener definido. Por supuesto. ¿Y querés contarnos un cachito de cuáles eran esos problemas? Me dijiste algo acerca de que cada elemento de los personajes tiene sus propias cualidades, y como hicimos algo bastante genérico para aplicar a todos los elementos, ¿eso te daba problemas? Claro, el objetivo del shading era poder hacer un shading genérico que se aplique a todos los objetos de nuestro personaje, y que con leves modificaciones ya pueda funcionar. Digamos que en nuestro afán de estandarizar todo, me quedaron pocas opciones para ese estandarizado, por ejemplo, elementos como el globo ocular, las encías, los dientes. Por lo tanto, bueno, ahora lo estaba revisando a ver si generaba un nuevo material basado en el multimaterial que tenemos, o utilizábamos lo que tenemos modificado de alguna forma, agregándole algunas otras opciones. Pero bueno, no es nada grave, ya prácticamente estamos en condiciones de tirar los primeros renders. Perfecto, perfecto. La semana pasada yo había dicho que no había preguntas, pero en realidad me confundí. Había una pregunta que no había visto, así que la vamos a responder ahora, que en realidad son dos preguntas. Diego Sebastián Albert en Saddle Cloud nos comenta, Está bueno que la producción sea más abierta. ¿Pueden generar seguidores que se interesen en la película? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con eso. Y después nos pregunta, ¿qué Rick utilizan para los personajes? Ah, en secreto. No, no podemos decir que Rick, en realidad las cosas son todas cerradas, no se hablan. Mira, estuvimos... Lo que podemos hacer es mencionar qué estábamos por usar. En principio estuvimos a punto de usar el Character Studio, pero... Pero bueno, tuvimos la suerte de decidirnos por algo más serio y terminamos trabajando con Juan Pablo Bauza, que es el creador del Blendric. Exactamente. Así que, digamos que Kiribati colaboró en el desarrollo del Blender, que está, si no me equivoco, está libre por la página de Juan, entre otras. Sí, ahora está disponible en Blender Cloud para descargar y ahí están... Estuvo subiendo una serie de videos acerca de cómo configurarlo y aplicarlo a tu propio personaje. Así que ahí pueden encontrar toda la información. Digamos, el Rick que usamos es un Rick de huesos que creó Juan Pablo, es un sistema mucho más complejo, que es un multirig, o sea, se aplica a todos nuestros personajes y, obviamente, como nuestra película tiene sus necesidades particulares, Juan fue agregando las cosas que íbamos necesitando y eso se fue sumando al Rick. Por ejemplo, una de las cosas que agregó durante la película es la posibilidad de cambiar una misma pose de IK a FK, sobre todo creo que en los brazos, sin tener que rehacer la pose. Los que hacen animación saben lo que estoy hablando. Exacto. Hay otros programas que utilizan plugins que te permiten trabajar bajo diferentes sistemas de Rick, por ejemplo, el Character Studio, CAT, etc. En Blender no existe eso. Está el sistema de huesos nativo de Blender que, por lo que he escuchado, es muy, muy poderoso y nosotros lo podemos comprobar. Yo es lo que he escuchado, así que quédense tranquilos que para los que buscan un Rick interesante lo van a encontrar en Blender y no tienen que bajar nada, comprar nada, viene todo incluido en Blender. Incluso vi que hay algunos desarrollos. Daniel Martínez Lara estuvo desarrollando unos huesos curvos, hacer que los huesos ya de por sí sean curvos, algo que ya existe en Blender, pero le estuvo agregando más opciones. Así que dentro de poco se van a poder hacer cosas muy, muy locas con Blender. La verdad, sí, sí. También Diego nos pregunta, ¿SBN o Git está bueno para archivos de texto? SBN es el sistema que usamos para almacenar los archivos. Pero ¿cómo se manejan con binarios, es decir, archivos que no son de texto, para evitar pisarse o que dos usuarios toquen el mismo archivo? Es decir que dos personas graban el mismo archivo y se borre algo. Bueno, en realidad, el SBN es justamente para eso. A pesar de que está pensado por archivos de texto, también funciona para archivos que no son de texto, incluso imágenes. Archivos de Blender. La única diferencia es que con los archivos de texto, dos personas pueden modificar ese texto al mismo tiempo y después automáticamente el texto se puede mezclar. Por ejemplo, si una persona corrige una palabra y otra persona corrige otra palabra, esos dos modificaciones se pueden mezclar. En un archivo que no es de texto, directamente tienes que elegir entre un archivo u otro. No se puede mezclar automáticamente. Si uno anima a un personaje en un archivo y otra persona anima a otro personaje en ese mismo archivo, no se pueden mezclar esas dos animaciones. Hay que elegir entre uno y otro y mezclarlo manualmente. Sería la diferencia. Después, acá tuvimos otro comentario en SoundCloud de Electronic Pulse. Nosotros habíamos pedido que la gente nos deje comentarios acerca de los podcasts, de cómo se pueden mejorar, de qué piensan. Y bueno, él nos dijo lo que piensan. Dijo, chicos, lo único que le falta al podcast es energía. Siento que el tono es que se sienten obligados a hacer el podcast y no tienen ganas de hacerlo. Si no hay energía o no quieren hacerlo, no lo hagan, pero si lo van a hacer, háganlo y disfrútenlo. Se nota sobre todo en el final cuando se rían y echan la talla. Abrazos. Bueno, a ver qué le podemos contestar. No, nosotros lo hacemos con ganas y con energía, etcétera. Pero algo que no lo repetimos mucho y por ahí la gente no sabe mucho es de que, a diferencia de otros podcasts, por ejemplo los de Blender, que todos están en el mismo lugar al mismo tiempo haciéndolo en vivo, digamos. Nosotros estamos en espacios físicos diferentes. Yo estoy en Buenos Aires, los chicos Alejandro y Héctor están en San Luis a 800 kilómetros. Y bueno, la comunicación usando, nosotros usamos Google Hangouts para grabar los podcasts y no es lo suficientemente fluida a veces como para que uno pueda tener una conversación 100% cálida. Tampoco podemos vernos como para hacernos guiños visuales y ayudar a la narrativa con eso. Entonces tenemos ahí como una limitación bastante grande. A pesar de que tratamos de mantener el ritmo lo más dinámico posible, la verdad que es difícil. Incluso yo en el momento de editarlo borro los espacios que se generan por el delay de que nos escuchamos con algunos milisegundos de diferencia. Pero bueno, no es perfecto. No sé qué opinas en los demás. No, no, que principalmente el problema es que no tenemos carisma. Entonces, o sea, ¿qué quieren? Somos animadores, estamos metidos en... Claro, todo el día con la computadora. Claro. Igual, gracias Electronic Pulse por el comentario. Nos esforzaremos. Lo que pasa es que a veces tenemos abierto el archivo y estamos más concentrados tratando de resolver el problema que charlando. Sí. Ale, por ejemplo, está ahí mirándole la dentadura a Yermo. No sé qué problema tendrá. Ojalá que algo le pasa a los dientes. Estoy tratando de definir el material de las encías para poder seguir adelante. Bárbaro. Si quieren les paso la imagen para el podcast. Bueno, después le pasamos la foto de la dentadura a Yermo y junto con Alejandro. Y creo que esto es todo por el podcast de esta semana. Saludos. Saludos. Chau, chau. Chau, chicos. Chau. 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 Chau.